Buenas tardes, soy Naftali Paula, profesora asociada en la Universidad de Juan Carlos de Madrid, en donde imparto las asignaturas Publicidad Interactiva y Diseño y Creación Multimedia. Y voy a presentaros la Comunicación, Inteligencia Artificial y Publicidad, Análisis del impacto en la mente del consumidor. A modo de introducción, es importante destacar que la efectividad del mensaje publicitario no solo depende de su contenido visual y auditivo, sino también de cómo este contenido es percibido y recibido por la audiencia. En un mundo donde las IAS desempeñan un papel cada vez más importante en la creación de contenido, es fundamental comprender cómo estas nuevas herramientas impactan en las emociones y comportamientos de los consumidores. Como explican Kim y Lee, cito a estos autores, la inteligencia artificial ha revolucionado la forma en la que se crean, distribuyen y analizan los anuncios publicitarios, ofreciendo a los anunciantes nuevas formas de interactuar con los consumidores y de medir el impacto de sus campañas. Y es que estas herramientas están transformando el panorama publicitario al permitir una segmentación más precisa, una personalización en tiempo real y una optimización de la entrega de anuncios que va más allá de lo tradicional y en algunos casos de lo meramente digital, siendo en definitiva una nueva herramienta que permite agilizar el trabajo, el proceso publicitario, el proceso creativo, desde la concepción de la estrategia hasta el arte final. Y dado esto, nos cabe preguntarnos, ¿puede la IAS generativa crear recursos publicitarios capaces de despertar emociones en los consumidores? Esta pregunta nos lleva a nuestros objetivos. En primer lugar, nuestro objetivo principal, que es analizar el impacto del contenido creado por las IAS en el consumidor. Por lo tanto, en este estudio exploramos la percepción de los usuarios y su intención de compra tras visualizar ese contenido creado por las inteligencias artificiales, con el objetivo de determinar si ha provocado emociones en los compradores y cómo estas emociones influyen en su disposición a comprar el producto o ese servicio anunciado. En cuanto a la metodología, se ha creado para estos objetivos una campaña publicitaria utilizando únicamente inteligencias artificiales y posteriormente se ha realizado una encuesta al target que han diseñado esas IAS para conocer, por una parte, el impacto publicitario causado en el consumidor y, por otra, si esto finalmente repercute en la compra de ese producto. Además, hemos utilizado una serie de herramientas que vamos a presentar más adelante y, sobre todo, también un análisis estadístico utilizando RStudio que nos va a permitir examinar la relación existente entre variables tan interesantes como la percepción del anuncio, las emociones generadas y la intención de compra en los espectadores. Para la creación de la campaña, insisto, hemos utilizado únicamente inteligencias artificiales desde el contenido hasta la estrategia. Para ello, hemos utilizado ChatGPT, Risonit y Chaksonit. Para la creación de las imágenes, hemos utilizado GenCraft. Para la creación de la marca, hemos utilizado NamiLix que nos ha permitido crear desde el nombre de la marca hasta la identidad visual corporativa de la misma. Para el Spot, hemos utilizado Flicky y Clipsam. Y para animar las imágenes generadas con GenCraft y poder incluirlas en el vídeo, hemos utilizado Runway. Todas estas ías son gratuitas. Esto es parte del resultado que hemos podido crear. Incluso la marca Photomax es un producto creado con NamiLix. Se trata de una marca de nueva incorporación al mercado, un nuevo lanzamiento de un producto. Cuyo valor diferencial es la cámara que ofrece para poder hacer las mejores fotos. Se crearon varias publicaciones gráficas, como las que veis en pantalla. Y además, en el código QR podéis visualizar el Spot que se ha creado. Como podrán comprobar, el vídeo está realizado en un tono emocional, ya que esta fue la temática que pedimos a ChatGPT en el prom en el que le hicimos la petición del guión. Se trata de un Spot en el que no solo se detallan las características de este nuevo producto, sino que también se anima a los usuarios a pensar con preguntas tipo En un mundo lleno de momentos inolvidables, ¿qué pasaría si pudieras capturar cada instante con una claridad y detalle incomparables? A partir de ahí, todas las imágenes van ligadas a momentos importantes en los que necesitamos la mejor cámara del mercado para capturar esos momentos. Y esto forma parte del eslogan de la campaña. Captura el mañana, hoy. Con Photomax cada imagen es una obra maestra. En la parte de la derecha veis las imágenes del dispositivo que hemos creado con GenCraft. Ahora pasamos a ver una parte muy importante, que son los resultados. Tras la visualización del contenido creado por las IAS, hemos realizado la encuesta utilizando un formulario creado en Google Form. Paso a presentaros algunos de los detalles más interesantes. En primer lugar, preguntamos si el Spot había logrado conectar con el espectador, ya que nuestro objetivo era, en primer lugar, determinar si las IAS son capaces de conectar con los usuarios. A nivel emocional. Y como veis, en la inmensa mayoría de los casos, en el 74,9%, las personas encuestadas indicaron que sí. Y que no, bueno, 44 personas y 24 que no lo sabían. Nuestros resultados proporcionan insights muy valiosos sobre cómo la inteligencia artificial en la publicidad puede influir en las emociones y en el comportamiento de los consumidores. Además, no solo identificamos valores como la edad, sino también valores muy interesantes, como si después de visualizar ese contenido, finalmente se mueve o no al usuario a la compra, que es finalmente el objetivo último de la publicidad. En este caso, aparecen las palabras más interesantes cuando preguntamos qué emociones evocó el Spot en ti. Vemos palabras tan interesantes como añoranza, sorpresa, alegría, unidad y algunas relacionadas con el producto, como durabilidad o venderme, ya que en algunos casos los encuestados aludían al objetivo de la publicación. Palabras como conservar nos dan una pista del interés generado por los usuarios, ya que el claim de venta de la marca era precisamente la conservación de esos momentos especiales, gracias a la utilización del dispositivo. En esta diapositiva vemos algunos resultados interesantes en cuanto al mensaje. El 85% consideró que la información se transmitió de manera efectiva y el 94,4% entendió claramente el mensaje. Estos porcentajes son realmente elevados y nos ayudan a determinar que las IA son capaces por sí mismas de generar mensajes que no solo pueden entenderse claramente, sino que también pueden conectar con el usuario. Pero no solo analizamos la transmisión del mensaje, sino también la percepción de la marca gracias a ese contenido generado. En este caso, el 67,5% de los casos, el contenido visualizado influyó positivamente en la percepción de la marca y no influyó directamente en el 25% de los casos. Solo en el 2,9% influyó negativamente y el 4,4% declaró no saber si ese contenido influyó o no en su percepción. Con lo cual, según estos resultados, podemos inferir que en la mayoría de los casos el contenido influyó positivamente. Pasamos ahora a analizar la intención de compra. El 42,8% indicó que estaría dispuesto a comprar el producto dependiendo de su precio. El 23,6% indicó que no lo compraría. El 16,3% indicó que sí lo compraría. Y el 13,2% indicó que directamente no compraría este producto. Esto lo vamos a ver mucho mejor explicado en el análisis de las estadísticas que hemos analizado. Ahora bien, en los casos en los que había disposición de comprar el producto, se preguntó si el contenido había sido un factor determinante. Y en este caso, el 67% indicó que sí. Mientras que en el 25% de los casos, dicho contenido no habría influido. Con esto, podemos inferir que el contenido sí repercute en el hecho de que el público considere la compra, pero no podemos determinar que la visualización del contenido repercuta directamente en la compra del producto. Solo repercute, por lo tanto, en primera instancia en su consideración. En la siguiente diapositiva, finalizando la encuesta, preguntamos a los usuarios su opinión sobre el hecho de que este contenido haya sido generado o creado por una IA. El 33,4% se declaró impresionado. El 26,5%, que es la suma del porcentaje de quienes indicaron que les gustó o les encantó, pues obviamente se decantaron a favor. El 19,8% indicó que no les gustó. Y el 20,2% indicó que les fue indiferente. En el gráfico de la derecha vemos el grado de acuerdo en el uso de estas herramientas en el contexto publicitario. El porcentaje mayoritario, el 47,7%, indicó que era totalmente indiferente. Y si sumamos los porcentajes de acuerdo y desacuerdo, tenemos que el 17,3% está de acuerdo y el 35,4% en desacuerdo. Aquí, después de esa opción de ni en acuerdo ni en desacuerdo, el porcentaje mayoritario estaría en desacuerdo con su uso en el panorama publicitario. Pasamos ahora a mostraros el análisis estadístico que hemos realizado. En primer lugar, y para descartar todo el factor generacional que existe detrás de diferentes hipótesis acerca del uso de las inteligencias artificiales, vamos a analizar algunas variables relacionadas con la edad. En primer lugar, analizamos la relación entre la edad y el grado de acuerdo con el uso de estas herramientas. Para ello, realizamos la prueba de Kruskal-Wallis, que es una alternativa no paramétrica a la nova de una vía para comparar las medianas de dos o más grupos independientes cuando la suposición de normalidad y homogeneidad de las varianzas no se cumple. Esta prueba no paramétrica es adecuada para comparar las medianas de una variable numérica como la edad entre diferentes grupos definidos por una variable categórica como la variable grado de acuerdo, siendo esta una variable cualitativa categórica. El resultado indica que hay una diferencia significativa en la mediana de la edad entre los diferentes grupos definidos por la variable grado de acuerdo. El valor de p es muy pequeño, lo que sugiere que la diferencia observada no es probablemente debida al azar. Por lo tanto, podemos concluir que hay una relación significativa entre la edad y el grado de acuerdo. Aprovecho para citar a Smith, cito textualmente, el uso de algoritmos de aprendizaje automático en la publicidad digital ha llevado a un aumento significativo en la eficacia de las campañas al permitir una mejor identificación y segmentación de audiencias relevantes. Y esto es algo que hemos podido comprobar, ya que cuanto más alta es la edad, mayor es el grado de desacuerdo con las IAS. Esto sugiere que la respuesta, en este caso el nivel o el grado de acuerdo, varía, según insisto, el rango de edad de los participantes y que mientras más jóvenes son, su grado de acuerdo es mayor. En esta siguiente diapositiva vemos la relación entre la edad y la intención de compra y la relación también entre la edad y la percepción de la marca. En primer lugar, en cuanto a la intención de compra, el resultado de la prueba de Kruskal-Wallis indica que existe una diferencia significativa en la edad entre al menos dos categorías de la intención de compra. El valor de P es 0,004, lo que sugiere que hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula de que las medianas de la edad son iguales en todas las categorías. Entonces, en otras palabras, la edad parece estar directamente relacionada de manera significativa con la intención de compra. Cuanto más jóvenes son los encuestados, mayor es esa intención de compra. Por otro lado, en cuanto a la edad y la percepción de la marca, el resultado de la prueba de Kruskal-Wallis sugiere que hay una relación significativa entre la edad y la percepción de la marca. Aquí también tenemos un valor de P muy pequeño, lo que indica que hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que las distribuciones de edad son iguales en todas las categorías, en este caso de la percepción de la marca. Esto sugiere que la edad podría estar directamente relacionada también con la manera en la que nuestros usuarios perciben la marca. En este caso, también vamos a ver el resultado general de algunas pruebas de asociación interesantes. Dadas las características de las variables, en este caso ambas cualitativas, ahora vamos a realizar la prueba de Chi-Cuadrado. En primer lugar, para analizar la relación entre la percepción de la marca y la influencia del contenido. Y en segundo lugar, para analizar la relación entre el contenido y la percepción de la marca. Influye el mensaje en la percepción de la marca, es decir, transmitir el mensaje de manera efectiva, de manera clara, para que los usuarios conecten con la marca. Influye en la forma en la que finalmente estos perciben a la marca. Hemos analizado la relación tanto con la transmisión del mensaje como con la influencia del mensaje en los usuarios. El resultado de la prueba de Chi-Cuadrado, en el primer caso, indica que hay una asociación significativa entre la variable transmisión y la percepción de la marca. El valor estadístico de Chi-Cuadrado, en este caso, es alto, lo que sugiere que la diferencia entre las frecuencias observadas y esperadas es considerable. Además, el valor de P es extremadamente pequeño, lo que indica que existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que no hay asociación entre las variables. En resumen, esto lo que nos indica es que hay una relación entre el tipo de transmisión de la información y la percepción de la marca. Esto nos indica que, dependiendo de cómo los usuarios reciban ese mensaje que la marca quiere darles, pues al fin y al cabo esto repercute directamente en cómo ellos perciben a la marca. Cuanto más claro es el mensaje, pues mucho mejor perciben los usuarios a la marca. En segundo lugar, el resultado de la prueba de Chi-Cuadrado para determinar si el contenido repercute o está asociado con la percepción de la marca, aquí también vemos que el valor estadístico es 6,7, lo que sugiere que la diferencia entre las frecuencias observadas y esperadas es significativa. Además, el valor de P es 0,034, lo que indica que es menor que el umbral típico de 0,05. En este caso, hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula de que no hay asociación entre las variables. Estos resultados finalmente sugieren que la percepción de la marca está asociada de manera significativa con la influencia del contenido. El contenido que el usuario visualiza está asociado directamente con la forma en la que percibe la marca, si de manera positiva o negativa. Es decir, la percepción de los usuarios puede estar influenciada tanto por la conexión con ese contenido, si ese contenido finalmente logra conectar con ellos emocionalmente, como por la forma en la que la marca transmite ese mensaje, insisto, si lo hace de manera clara o no. Cuanto más claro, mejor es percibida la marca. Y esta hipótesis está demostrada estadísticamente en nuestros datos de estudio. En este caso, en la diapositiva que estáis viendo, vemos cómo esto también repercute en la intención de compra, que es finalmente lo que nos atañe en el panorama publicitario. Hemos determinado por una parte la relación entre la percepción de la marca y la intención de compra, si la percepción es positiva o negativa, si esto repercute en la intención de compra. Y si ese contenido visualizado logra conectar con ellos, si esto también repercute en la intención de compra. En el primero de los casos, el resultado de la prueba chi cuadrado indica que hay una asociación significativa entre la intención y la percepción de la marca. En este caso, el estadístico chi cuadrado es alto, lo que sugiere que la diferencia entre las frecuencias observadas y esperadas es considerable. Además, el valor de p también es pequeño. Esto indica que existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que no hay asociación entre las variables. Con esto, quiero decir que el resultado sugiere que hay una relación entre la intención de compra y la percepción de la marca. Es decir, la percepción que tienen los individuos sobre la marca está relacionada de alguna manera con su intención de comprar el producto. En segundo lugar, el resultado de la prueba chi cuadrado también muestra un valor de 40,5 con 6 grados de libertad y un valor de p pequeño, lo que indica una asociación también altamente significativa entre la intención de compra y la influencia del contenido. ¿Qué nos sugiere esto? Bueno, que la influencia del contenido está relacionada de manera directa con la intención de compra de los usuarios después de ver el spot. En otras palabras, parece haber una relación entre cómo perciben los usuarios el contenido y su intención de compra. ¿Cómo es esa relación o hay relación entre la conexión y la intención de compra? Bueno, pues también la hay. Para nuestro objetivo, recordad que era muy importante estimar si el spot había logrado conectar con los usuarios y si esa conexión finalmente les movía la compra. Ahora, como veis, el resultado que tenéis de la prueba de chi cuadrado de la relación entre estas dos variables, lo que nos está indicando es que hay relación entre la conexión y la intención de compra. Es decir, el tipo de conexión, si es positiva o es negativa, si ha logrado finalmente la marca conectar con los usuarios, está directamente relacionada con la intención de compra por parte de los individuos. Por lo que si la marca logra conectar con los usuarios, la probabilidad de que se termine comprando el producto es mayor y, en este caso, el resultado, como veis en la diapositiva, es evidente. Pero, finalmente, ¿qué pasa después de ver el spot? ¿Qué es realmente lo que nos interesa? ¿Hay relación entre la valoración del spot, si es positiva, negativa o neutra, y la intención de compra? El resultado, en este caso, también nos está indicando que hay evidencia estadística para afirmar que la percepción de los usuarios está relacionada con su intención de compra después de ver el spot. La asociación significativa encontrada en esta prueba de chi cuadrado sugiere que existe una relación entre cómo los usuarios perciben la marca y su intención de compra después, insisto, de ver el spot. En este caso, como el valor de P también es significativamente bajo, podemos interpretar que una percepción positiva está asociada a una mayor probabilidad de tener una intención de compra. En otras palabras, si un usuario tiene una percepción positiva del spot visualizado, es más probable que tenga la intención de comprar ese producto. Por lo tanto, una percepción negativa podría estar asociada con una menor probabilidad de tener esa intención de compra. Por eso es muy importante que las marcas terminen conectando con sus usuarios a través de ese contenido. Y así llegamos a las conclusiones a las que hemos arribado a nuestro estudio. Una de las cosas más importantes es que nuestro estudio ofrece una comprensión profunda de cómo los anuncios generados por las IAS impactan en las emociones y en el comportamiento de los espectadores. Con base en nuestros hallazgos, podemos concluir que las IAS sí logran conectar con los usuarios, pero recordemos la importancia de los prompts en este caso o las indicaciones que damos a las IAS para que generen ese contenido, ya que esto obviamente es un ser humano quien tiene que hacerlo y según sean esas indicaciones, pues el resultado va a variar. Las IAS han logrado crear una estrategia efectiva para conectar con la audiencia y sobre todo para conectar con ese público objetivo que han diseñado. Cuanto mejor es el contenido, mejor logra la marca conectar con los usuarios y llevarlos a la compra. Y hemos comprobado que las IAS son capaces de hacer ambas cosas. Nuestros resultados también nos ayudan a determinar que las IAS sí pueden influir en las emociones y en el comportamiento de los consumidores. Además, identificamos factores claves que pueden modular esa relación, como por ejemplo la edad, pero a pesar de que la IA logró conectar con los usuarios, logró llevarlos a una fase de consideración de producto. Y a pesar de que el porcentaje era bastante elevado, es cierto que el porcentaje también que dependía del precio para terminar comprando el producto lo era más. Por lo tanto, finalmente el usuario necesita otro tipo de información, otro tipo de conexiones, como en este caso el precio, para finalmente ser movido a la compra. Aunque las IA presentan numerosas oportunidades de mejora para el sector publicitario, quiero terminar citando a Johnson & Lee. Así, hay una cosa que todavía tenemos que trabajar y son los desafíos éticos y regulatorios en términos de privacidad de datos y transparencia en el procesamiento de la información y sobre todo en la recogida de datos. También, y en un planteamiento totalmente contrario, el futuro de la publicidad está intrínsecamente ligado al desarrollo y a la adopción de tecnologías de inteligencia artificial que permitirán una mayor personalización del mensaje publicitario, aún más profunda, con muchísima más interacción y que esa interacción sea más significativa y que proporcione el recuerdo a los usuarios. Y sobre todo, esa conexión entre la marca y entre los consumidores. No obstante, hemos visto también cómo son capaces de diseñar campañas que logran conectar con las audiencias en cuestión de minutos, pero recuerdo que los llevan a una fase de consideración y no a una fase de compra directa. Aquí les dejo una serie de referencias bibliográficas. Nada más, muchas gracias por su atención. Que tengan buena tarde.